Estoy muy contenta de poder presentar la campaña Impulso Económico de la Mujer, que tiene el objetivo por una parte de apoyar a las mujeres que buscan sobresalir en el ámbito personal, empresarial y profesional, reconociendo su labor como parte fundamental de la economía del Estado. Por otra, de continuar con las indicaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, de ser una administración cercana a la gente y escuchar sus necesidades e inquietudes para realizar planes y acciones que promuevan un verdadero cambio en la sociedad.